Dos jóvenes aún no identificados penetraron a la banca de lotería Paulino, ubicada en la calle Puerto Rico, esquina Bernardino Castillo, del barrio México, en San Pedro de Macorís, y cargaron con dinero en efectivo y varios objetos de valor. La policía pide a las personas que vean este video ayudar a identificar a estos malhechores para que sean apresados y no sigan cometiendo robos.